hola hola hoy vamos a hacer una noria de cartón funcional super chuli aquí tenéis los materiales que no se os olvide ninguno y vamos al lío bueno para empezar necesitamos una plantilla para nuestras cestas de la noria en este caso hemos elegido unas cupcakes que dibujamos en cartón y dentro de la silueta hacemos un pentágono vale este mismo paso lo tenemos que hacer 16 veces para la base de las cestas dibujamos y recortamos también en cartón los rectángulos vale esto lo haremos ocho veces en total vamos a hacer ocho cestas y haremos lo mismo con los laterales vale los laterales serán 16 aquí tenéis las medidas para qué como nuestro cartón es marrón vamos a pintarlo primero de blanco y luego le daremos color vale para hacer las cestas tenemos dos opciones la primera es que en goma lleva de diferentes colores dibujar las diferentes partes de nuestras cupcakes vale con todos los detalles los ojitos y todo eso esta vez no es que sea más complicada sino que es más laboriosa vale porque hay que recortarlo todo en goma eva y pegándolo con silicona caliente y bueno pues al final es un poco más largo de hacer nosotros hemos hecho una con este método para que lo veáis y luego os mostramos como hemos hecho el resto las otras siete bueno cuando tengáis los recortes de las cestas ya seco el color blanco le dais la capa ya de color que queráis aquí hemos elegido unos tonos muy claritos pero necesitábamos darle blanco vale si no nos iba a ver oye que tenéis cartón blanco pues mejor que os ahorráis el paso de pintarlos de blanco primero y cuando ya las tengáis pintadas bueno ya tenemos que pegar todos los recortes que hemos hecho de goma eva de las cupcakes sobre el cartón simplemente con goma eva tomáis la medida pegáis con silicona caliente y después montar las cestas vale si montar la base y los laterales bueno deciros que al final del vídeo vale tendréis unas imágenes de cómo queda y al final final tendréis hay un pequeño vídeo para que veáis cómo funciona la noria esta es la opción 2 vale que la que hemos usado para el resto de las cestas que simplemente dibujar en goma eva de diferentes colores ponerles el borde en rotulador negro y los ojos boca y los adornos dibujárselos con rotulador mucho más rápido y en fin el proceso pues igual se pegan sobre el cartón y montamos nuestras nuestras cestas vale ahora vamos a empezar con la noria para eso necesitamos la base de una caja de fruta vale empezamos a trazar una línea vertical y otra horizontal que nos van a servir para crear el centro del círculo para hacer los círculos bueno como es un tamaño muy grande si tenéis un plato así grande pues mejor hacéis el círculo y ya está si no bueno pues aquí estamos tomando las medidas del final de los círculos y hemos hecho aquí un pequeño invento que es una chincheta un hilo y un lápiz que se me escapa mucho entonces para hacer los círculos vais marcando de mitad de cuarto en cuarto de círculo y vais moviendo la chincheta porque si no el hilo se enrolla y no queda un círculo perfecto vale tenéis que hacer dos uno exterior y uno interior a un centímetro más o menos de distancia cada uno después de hacer los círculos tenemos que hacer las particiones hay que hacer ocho particiones en total vale entonces entre cada cuarto medimos la mitad y trazamos una línea de cuarto a cuarto con esto nos quedarán las ocho particiones y ahora tenemos que hacer dentro de cada partición un triángulo que es el que vamos a recortar vale entonces a la distancia de un centímetro de cada línea que hemos dibujado tenemos que dibujar una línea perpendicular vale y trazar el triángulo ya os advierto que bueno esta noria es bastante grande entonces nosotros luego vamos a usar una brocheta que va a sujetar la parte central pero si vais a usar muñecos que pesen más como son los clics os recomiendo que esa brocheta la cambiéis por un palito de madera un poco más grueso vale aguantará mejor el peso y ahora que gire mejor la noria bueno después recortamos y tomamos la medida del círculo central os dejo una foto porque el vídeo aquí se estropeó un poquillo y bueno para tomar la media nosotros hemos utilizado una taza normal y corriente vale nos da justo para el círculo central con esa taza dibujaremos los círculos son dos círculos para cada para cada rueda y otros dos para el exterior en total son seis círculos a los cuales les tenemos que hacer un agujero en el centro vale para cuatro de ellos será para el tamaño de la brocheta o palito de madera según lo que vayáis a usar vale pero tiene que quedar bien encajado bueno nuestras ruedas las pintamos de blanco primero aquí estamos pintando las marcas estas letras que había pintamos de blanco para luego pintarlas de color o también lo podéis forrar de goma eva o papel como queráis bueno ahora con goma eva vamos a cubrir los bordes de las ruedas de la noria como la hemos pintado de rosa vale usaremos goma eva rosa cortamos tiras finitas del grosor del cartón para que no se nos quede para que no se nos quede así con cartón vamos no quede más bonito veis simplemente es cortar las tiras y forrarla y forrar el exterior y el interior de nuestra noria os aseguro que es más difícil me ha resultado más difícil intentar poner la noria en la rueda para que se vea que realmente pegarlo bueno aquí ya la tenemos hecha y quitamos aquí esto parece aquí que ha pasado el piden mal bueno los círculos que hemos recortado pues también los vamos a forrar de la misma manera nosotros vamos a forrar dos en color rosa y cuatro en color azul recordar los agujeritos cuando lo estés forrando primero marcar el agujerito central sino luego no nos van a cuadrar vale estos círculos tienen que encajar en la brocheta y no moverse vale porque será el eje principal de nuestra noria entonces en estos círculos no puede girar la brocheta vale una vez que los tengamos pues bueno hacemos la la prueba pasamos la brocheta por los círculos y por la noria y vemos que encaje bien vale que no se mueva es muy importante que no se mueva la brocheta o el palito porque si no luego no girará la noria bueno aquí estamos haciendo los agujeros donde irán las pesas de la noria vale serán agujeros para que quepan pues brochetas que aquí las hemos pintado de azul tengo muchas porque me he venido arriba digo venga aquí a tumba abierta vamos a pintar y aquí estamos comprobando eso que no se mueva antes de pegar siempre comprobar vale aquí veis el funcionamiento más o menos de la brocheta que tiene que quedar fija en la rueda vale una vez que comprobamos que está fija y que no que no se mueve que el agujero que hemos hecho no es demasiado grande pegamos con silicona y listo después vamos haciendo los agujeros a nuestras cestas vale tiene que ser agujeros en los que la brocheta pase y aquí sí que tiene que girar la brocheta porque la noria tiene tiene que girar o sea la noria perdón las cestas tienen que girar no tienen que quedarse fijas vale las vamos encajando para hacer la comprobación así nos quedaría vale así las veis todas y ahora para hacer la comprobación bueno las hemos quitado todas menos una y medimos la distancia que queremos que haya el espacio que queremos que haya entre rueda y rueda vale para que quede bien la cesta que gire bien y todo con esta medida del palico este pues nada cortamos los siete restantes esta duro eh ah! me ha salido disparado bueno pues una vez que los tenemos los fijamos en una de nuestras ruedas con silicona caliente que no sobresalgan por el otro lado vale que luego para que no se vea el agujerico pues nosotros lo vamos a decorar con unas pegatinas de estrella lo podéis decorar con lo que queráis y bueno me ha venido arriba y he dicho bueno vamos a dibujar cuatro nubes para decorar los círculos interiores así que en goma eva pues nada hemos recortado unas nubes y le dibujamos una carita y una boquita así simpáticas para pegarlas en el centro de nuestra noria ahí lo tenéis pegamos primero por un lado y por el otro pasamos la brocheta para hacer el agujero vale no se os olvide que luego pegáis las dos nubes y ya no sabemos dónde están los agujeros ya no nos encaja bueno pues una vez que tengáis puestas también las nubes ya podéis encajar las cestas y después la otra parte de la noria la otra rueda es una moneda que queda súper chula y luego se puede jugar con ella y es genial vale pues ahora como hemos hecho con la otra rueda encajamos cesta de la misma manera vamos encajando y vamos poniendo silicona caliente para fijar bien las brochetas ahora mismo las cestas se mueven de un lado para otro pero al final cuando tengáis montado ponéis un puntito de silicona que luego tendremos la foto al final un puntito de silicona cada lado de la cesta y así no bailarán vale pasamos el palito de brocheta por las ruedas o la madera según lo que tengáis la madera redondita y comprobamos que giramos que gira todo la brocheta y la rueda vale eso es un conjunto entero ahora los agujeros de los otros dos círculos los rosas tienen que ser bastante más grandes que la brocheta vale porque estos círculos quedan fijos y la brocheta tiene que girar vale aquí sí que tiene que girar fácilmente no se puede encajar porque si no nos giraría nuestra noria vale veis así sería después de los círculos rosas vamos a encajar tres palitos de brocheta vale no ha salido en el vídeo los hemos encajado y pegado con silicona caliente vale hemos envuelto una caja de cartón grande que no lo hemos visto porque bueno tenía mucha publicidad y si no luego nos riñen vale le hemos rellenado de corcho para que aguante el peso y las brochetas y bueno alrededor hemos puesto pues como veis palitos de brocheta cortados y para adornarlos bueno es como una especie de barrera vale de la feria hemos puesto lana de color rosa con un puntito de silicona y queda muy bonito ahora ya que lo tenemos podemos encajar nuestra noria y comprobamos que gira vale siempre comprobar veis gira perfectamente bueno ahora con un tapón de corcho lo hemos partido por la mitad lo forramos con goma eva pues en este caso hemos escogido lila que queda bien forrado le hacemos un agujero en el centro porque lo vamos a encajar en la parte exterior que nos queda de las brochetas vale si os queda muy larga la podéis cortar nosotros hemos usado corcho que es lo que teníamos más a mano pero vamos podéis usar cualquier otra cosa que tengáis será como el pomo que nos va a ayudar a girar vale para que no se quede la brocheta ahí más fea ahí lo tenéis lo encajamos ponéis un poco de silicona caliente y lo encajamos en un trocito de corcho en cada lado así que podemos girar la noria por el lado que queramos y ya la estamos terminando bueno aquí lo que os decía hemos puesto puntitos de silicona a cada lado de la cesta para que puedan girar pero que no vayan balanceándose de un lado a otro vale si no vamos a ir ahí la noria loca esto bueno y ahora como eso no lo tenía pensado pero es que mi cerebro se agolpa de ideas y ha dicho oye que esta caja es un poco grande no? como van a salir aquí los muñecos pues nada vamos a hacerle unas escaleras así que he dicho hala pues nada en cartón dibujamos y dibujamos dos partes hemos hecho dos escaleras una para entrar y otra para salir creamos la forma con cartón blandito vale que sea más manejable que podáis doblar fácilmente y con un poquito de silicona lo pegáis después lo pintáis y listo bueno y aquí como las ideas me siguen viniendo al cerebro pues he dicho oye pues vamos a apuntar también la caseta para vender los tickets no? claro así que nada esto simplemente toman las medidas que queráis cortar y pegar y pintar ya está si queréis ver como hacer las casitas unas casitas de cartón tenemos un vídeo de las casitas de navidad y en fin os puede servir de ayuda porque al final son todas iguales o muy parecidas vale? se trata de medir, cortar y pintar aquí le hemos hecho una ventanita vale? para vender los tickets y aunque no es necesario pues en un lateral le hemos hecho una puerta para que pueda entrar nuestra vendedora o vendedor de tickets vamos a pintarla de lila así rápidamente y como es blanco es genial ay! que se me había olvidado la repiesa para la ventanita pues nada cortamos un trocillo de cartón pegamos con silicona caliente y seguimos pintando también hemos recortado un pequeño todo para la caseta vale? con goma eva azul y nada pues vamos a poner aquí venta de tickets y el borde lo repasamos con rotulador negro para que quede más chuli y bueno así ha quedado nuestra noria también lo hemos puesto entrada y salida con brochetas y goma eva azul nada espero que os haya gustado que la pongáis en práctica que os divirtáis jugando con ella y bueno que os guste mucho muchísimo así que nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por vernos adiós adiós nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver 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 vamos a ver